¿Por qué llevo mi pelo como lo llevo? Bueno, yo considero que mi cabello actualmente es una expresión de la persona que soy yo. Considero que soy una persona que apenas está empezando a descubrir qué es lo que quiere en la vida, cuál va a ser su rumbo, su camino, empezando mi camino de crecimiento personal. Y considero que mi cabello refleja esa persona que soy ahora, el estado en el que me encuentro. Y también es una marca muy original mía, es el distintivo que yo trato de imponer siempre en cualquier grupo social con el que me relacione. Pueden ver que a mí me gusta peinarme así, hacerme crespitos, incluso con el cabello pequeño. Y esto considero que es una firma, una firma personal.